Pero esa fragmentación es una estrategia, porque ningún grupo en una sociedad fragmentada tiene poder. Todos nos convertimos en minorías, y el poder lo tiene el partido que está en el gobierno, que es el que mueve al aparato institucional, que es el que mueve al poder legislativo con sus transacciones internas, y que es el que mueve a otras instancias de lo que llamamos Estado. Los puntos fundamentales de su agenda estratégica no son nacionales, son internacionales, obedecen al socialismo del siglo XXI. Entonces, esos puntos, ¿cómo van a cambiar la opinión? Con ese montón de millones, transformando lo que es inaceptable para el costalicense, inaceptable. Ahí vamos poco a poco. Con medios de comunicación, con sistema educativo formal, con la parte de la cultura, ellos van cambiando la opinión de la gente. ¿Tienen agenda nacional? Yo creo que no tiene. El gobierno no tiene agenda nacional, porque no tiene respuesta para ningún sector de los nuevos. Sí tiene una agenda internacional con todos esos puntos para transformándose, transformándose en minorías. Y aquí está un dato del Estado de la Nación de los más nuevos. Dice que el 70% de los votantes, nos lo dijo don José Jorge Vargas, no se identifica con ningún partido político. En estos momentos, ni se patrizan ni militantes, son como una clientela electoral suelta. Bueno, y Sofía estuvo ahí en día que era un cuarto partido. Solo un 30% tenemos una militancia o nos identificamos cumplir. Puede ser liberación, puede ser la unidad, puede ser el PAC, el PAC o cualquier otro. El 30%, el 70%, cero. Y luego un 60% de la población, dice don Jorge Vargas, que no cree en la democracia. Que está dejando de creer ya en la democracia, lo cual es peligroso. Yo le agregaría que tampoco cree que el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho que no hemos tenido. Porque al incluir todas esas minorías, esas minorías no creen en el Estado Social de Derecho que las excluyó. ¿Verdad? Al darles derechos a ellos más que lo que tenemos las mayorías, las mayorías empezamos también a dudar del Estado de Derecho en que nos hemos desarrollado. Los dos grandes barbatos que tiene el socialismo, progresismo, como se llama Amor, con el límite, son el desempleo y la pobreza. Y vean cómo vamos. Estará que todavía preparada, en ese momento, todavía no estará tan oscuro el entendimiento social de aquí, de que podamos plantear una agenda sobre los problemas nacionales y la gente la asuma. O estarán acostumbrados a esta estrategia del PAC de que esas agendas nacionales no interesan, sino estas agendas para minorías que no tienen los bienes a plantear. Ya estoy leyendo a cuatro colectores con un análisis que hicieron. Decían que si vuelven a plantear ese tipo de agenda en las elecciones, nos van a azotar. ¿Cómo se llama? A sopollolear. ¿Le gustará a la gente en estos momentos que se planteen los problemas nacionales y una agenda nacional responsable, con visión del futuro, con fundamento? ¿O habrán destrozado tanto la mente política de la gente que lo que le gusta es la parte inmediata de este sector de gestión o gestión?